La cantante escribi, creo que la MSIKA es universal y deberá usarse para unirnos. Actuar en Tel Aviv no es una declaración política o un compromiso con la política, haz como cantar a Q en California no significa que mis puntos de vista estén en alineación con las opiniones actuales de mi gobierno o, a veces, con acciones inhumanas. Los artistas occidentales que actan en Israel a menudo se enfrentan a protestas y serréticas de las redes sociales de los creyentes del movimiento BDS, que abogan por el boicot, la desestabilización y las sanciones contra el PAES. Entre los defensores MS destacados de la postura se encuentra Roger Waters, de Pink Floyd. Unos 15.000 espectadores se reunirán en el Kibbutz Leavot Abbasan, en las afueras de Tiberades en la rellene alta de Galilea de Israel, del 6 al 8 de septiembre para ver a MSIKA. 50 actos que incluyen a Saferg, Pusate, Flying Glotus, Camas y Washington, de Montreal, Ariel Pinky Ray, ADMS de artistas locales como Nova Eres, Volken Beatbox, Jeva Alon y Adagnaas. La idea de eran Ariel Yi, cuya compa de promocione de conciertos con sede en Tel Aviv Naranja es responsable de traer al PAES bandas de indio occidentales muy queridas, as como artistas importantes como Radiohead, es definir el festival como un viaje musical de vanguardia que trasciende fronteras y distorsiona el tiempo y el espacio. Gracias por ver el video.